15 de nada sin nosotros y en este especial sobre vivienda independiente llegó el momento quizás más esperado, ¿no? hablar con quienes viven allá en la casa de Down Granada ¿Quiénes están del otro lado? Hola ¿Están ahí todavía chicos? ¿O se fueron? Sí, 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 estamos ahí Ahí está Bueno, estaba Salvador, estaba Manolo, estaba Yolanda, estaba Ana ¿Falta alguien? ¿Quién? Está la mediadora Ajá Y Ana, que es la madre de Ana Bueno, hablemos, si les parece, hablamos primero con los muchachos que viven en la vivienda ¿Les parece? Sí, sí, sí ¿Cómo están? Ahí está, bueno, buenísimo Ana, acá hay otra Ana que tenemos con nosotros, conduciendo el programa Y tenía una pregunta para hacerles, ¿qué querías saber vos? Porque Ana estaba pensando en esto de vivir en forma independiente Y tenías varias dudas, ¿no? Ay, ¿cuáles? ¿Qué querías preguntar? Sí, ¿qué querías preguntar, Anita? Sí, se cambian la dopa Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? Si cocinan solos Mira, acá a los muchachos les interesa mucho saber cómo se organizan, si ustedes cocinan solos, cómo se organizan con la ropa ¿Quién le contesta esa pregunta? ¿Cómo organizáis con la ropa? Pues el... Tú, ¿no? Bueno, contestaste esa pregunta ¿Cómo organizáis vosotros el tema de la ropa? Bueno, yo, a ver, yo, por ejemplo, yo tengo que poner la ropa, porque tenemos una larga, ¿vale? Y pone inigual o en general Pero depende de cuantos, ¿vale? Y cada persona hacemos... Te escuchamos, Manolo, igual, ¿eh? Te escuchamos bien ¿Ahora? Vale, a ver Yo, por ejemplo, la ropa Yo, cada persona, ¿vale? Y hacemos... Primero lo hacemos por turma Porque Ana pone su ropa de color Por ejemplo, ¿eh? De color, muy bien Y después ella, aparte de color, con Ana Y después ella echamos cada compañero Y echamos la ropa Bueno, yo, yo... Yo tengo que poner lavadora En los miércoles Entonces, yo empobro mi ropa, ¿vale? En el personal Y después ella, cada persona, me hace suyo Y la pone... Y la pone cheta a mí La pancha me gusta mucho Y me cuenta, bueno, también La pancha Sin arrugas Sin camceta Con la conseta ¿Te gusta mucho? ¿Te planchas tu ropa? ¿Te planchas tu ropa? ¿Te importa mucho el aspecto, Manolo? Me parece ¿Puedo decir algo? ¿Pero un minuto que está hablando Manolo? ¿Eh? Que te importa mucho tu aspecto, ¿no? ¿Vas a ir bien? Sí, estoy contento en la casa Vino con la Noya también Con la Yori Ajá ¿Qué es lo que más les gusta de la casa? ¿Por qué están contentos? No sé Estoy arreglando con ellos Hablamos mucho, cantamos Y bueno Un pasaje de allí con todo La casa Lo bien Acá Ana les preguntaba No sé si otro de ustedes quiere contestar Preguntaba ¿Cómo organizan el tema de la comida? Algo muy importante Por la comida Lo hacemos Cada día Hace Cada día Hace uno Cada persona Y lo hacemos por turno Un día Hace uno Y otro Lo hace otra persona Ajá ¿Vos tenés alguna especialidad Que te salga muy bien? A mí me sale muy bien Por todo Por la pata La ro La ensalada Todo La comida De todo Bueno Les cuento que en España Se come muchísimo Y muy rico Así que estoy segura Ana Que debe ser una gran cocinera ¿Qué tareas son las que? ¿Qué tareas son las que? Mira Ahí las estamos viendo Ahí las estamos viendo En un video De cómo están lavando Y cocinando ¿Cuál es la tarea Que menos les gusta hacer En la vivienda? Lo que no les gusta hacer ¿Y qué les gusta comer? Esperá Vamos por partes Es lo que más les gusta hacer Lo que más me gusta hacer Por las pastas ¿Las pastas? No, lo que menos Lo que menos Lo que menos Lo que menos La tarea ¿Las qué? ¿Qué tarea? La que menos te gusta La que menos Lo que más a mí me gusta Por ejemplo Limpiar el cuarto de baño Esa es la que menos Esa es la que menos te gusta ¿Y qué cosas sí te gustan De la vivienda O de vivir ahí? ¿Qué te gusta vos De vivir ahí? Para mí me encanta Vivir allí Porque cantamos Bailamos División Bueno, pero No es todo división Ser autónomo Claro, ser autónomo ¿Ustedes van a trabajar? ¿Vos tres trabajos? Sí ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en la Universidad de Granada La Universidad de Granada ¿Y qué haces ahí? En la portería mayor En la consejería Bien Y Salvador está ahí atrás, ¿no? Hola, Salva Sí Dime, Salvador ¿Dónde trabajas? Pues mira Yo 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 lo primero Estoy trabajando En la Alhambra Ah En la Alhambra ¿Y qué entero estás haciendo ahí? Pues yo Mira Por mi trabajo de Alhambra Por ejemplo Yo Yo lo que hago es Cortar las Cortar las Acreditaciones Tengo que meter la funda Tengo que entregar Por ejemplo Tengo que entregar Por ejemplo A un compañero De una oficina También Yo luego Repartos Documentos Papeles Y Bueno Y lo que a mí Y entonces lo que a mí me gusta Me gusta Me gusta Ese sitio Porque ese sitio Es más Bueno Ese sitio Más 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 contento Porque allí Allí tengo Ahí tengo una buena Comunicación Con los compañeros Y me gusta Y me gusta Hacer La tarea De mi trabajo Lo que Lo que Lo que estoy diciendo Pues Me gusta Encoordenar Me gusta Si puedo copiar Poner sello Pues yo me lo paso muy bien Y yo Y yo Ahí trabajo Cien por cien Para un Para un futuro Salvador ¿Cambiaste de trabajo? ¿Este trabajo es nuevo? ¿Estabas trabajando En otro lado antes? Bueno Bueno Antes si Ah y este Este te gusta más Porque me parece Que cuando estuve allá Estabas un poco A disgusto Así que Estás contento Con tu trabajo Ahora Si Si Ahora Ahora estoy Ahora estoy muy a gusto En mi En mi trabajo Aquí hay un muchacho Me parece Hernán Que quiere hacer una pregunta Decime hermano ¿Qué quieres preguntar A los chicos? ¿Qué quieres preguntar? Podemos Ir a vernos Ah Y acá a los chicos Les encantaría ir a visitarlos Lástima que estamos Un poco lejos ¿Tienen lugar para recibir visitas? De pronto Si tienen algún amigo Algún familiar Que quiera quedarse a dormir Con ustedes ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hablar de alguien? Pues Bueno Pues mira Bueno Pues Es que Ese tema Ese tema Que yo Ese tema Que yo no lo llevo Bien Pero 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 Ese tema Lo llevo a mi compañera Muy bien María José Martín Y también Lo llevo Bien Y quería preguntarle ¿Cómo organizan el tema De las compras de la casa? Porque cocinan entre todos Pero la comida ¿De dónde sale? Pues mira Yo te puedo Yo te puedo explicar un poco Pues Por la comida Por la comida Sería Hay Hombre Hay que Hay que Hay que Hay que Lo que es muy importante Necesitamos Un material Adaptado Para los jóvenes Con síndrome de b dao Sería Es como esto A ver ¿Qué es eso Que nos está mostrando Manolo? Esto Para que Por ejemplo Esta receta Es Agu A la Y aquí Hay una casa Que tiene Dale Contanos Contanos Esta es la receta Ah, tiene las recetas, es un recetario eso. Ayana, a ver, contanos, ¿cómo funciona ese recetario? El recetario va en condenado, por eso va a seguir, que sería, tienen que llevar unos materiales para el uso de la cocina, los ingredientes y para cocinar. Ajá, nos está mostrando en pantalla una especie de libro, digamos, con fotos y algo de texto, donde se ven los elementos que necesitan de la receta. Para ayudar un poquito para cómo se hace. ¿Te muestra paso por paso qué tenés que hacer para cocinar determinado plato? Sí. Bien, está muy práctico. ¿Eso dónde lo sacaron? No lo hacemos. Yo quería decir que estos cuadernillos, estos cuadernillos, parece que lo estamos haciendo en la asociación civil de Estado. Ajá. En la misma Don Granada están, elaboran esos cuadernillos. Sí. Están muy buenos. Muy bien. Y además ustedes están trabajando en los free tours, están siendo guías turísticos. ¿Qué quiere decir ellos? Sí. Ahí está Yolanda, se acomodó. Ahí están muy lindos los cuatro. Ahí los veo muy bien. Ahí sacamos la foto. Pregunta... Párteme un poco, sí. Pregunta, Paula, ¿qué es un free tour? Yo no me he pensado más. Porque hemos salido de guías turísticas entre algunos de guías que somos nosotros. Nosotros ponemos eso con unos grupos para formarnos lo que hacemos por unas rutas. Pues esas rutas, por el recorrido lo hacen por una asociación que todos los viernes vamos a una asociación de vecinos para organizar el tema de actitud. Eso lo llevan Eva y Luisa, porque somos guías. Nosotros vamos al barrio de Realemos, porque nosotros visitamos para enseñar a la gente, para enseñar a nuestro barrio, para saber nuestro recorrido. Un día fuimos con Salva, Manolo Zamora, Yoli y yo y Miguel, que somos un grupo, y ellos me enseñaron el barrio a unos chicos con un sillo de ruedas y más gente. ¿Y qué tal? ¿Cómo van las propinas? Nosotros me enseñaron el barrio, la ciudad, su historia y todo, y entonces nos ha felicitado, nos hemos usado una foto, y entonces mañana viene, mañana viene, porque vamos a Ofecum, y seguro que hemos ganado por Europa Tele, para nosotros, porque somos guías. La verdad que son muy famosos, salieron en el diario, los vi en Facebook, están muy famosos con su actividad como guías. ¿Pero la gente les deja dinero después del paseo o no? ¿Les dejaron dinero después? ¿Hubo algunos euros por ahí o no? ¿Os dejaron algo de dinero? ¿Proteín? Muy bien, muy bien, así pueden utilizarse el dinero. ¿Les parece si hablamos un poquito con Isabel? ¿Así nos cuentan también cómo es su tema de ser mediadora de la vivienda? Ahí hacen el paneo, vamos a hablar con Isabel Gómez, mediadora de una de las viviendas. ¿Cómo estás? Hola, Isabel. Hola, bien, estoy bien. ¿Vos vivís ahí en esa casa que estamos viendo ahora o en otra? Sí, vivo aquí. Vivo con Salva, Manolo que se ha tenido que ir, que tiene una audición, Sonia y otra compañera que se llama Conchi. ¿Y hace cuánto que estás en la vivienda? Yo he llevado dos años, el año pasado vivía con otros compañeros diferentes. ¿En esta casa o en otra? En otra casa, en el bloque de enfrente, vivimos cerquita. ¿Es normal que los mediadores vayan rotando? Eso va a depender de las necesidades de las viviendas y de cada chico y según los llevamos bien, mal, se mira todo. Te hago una pregunta, Isa. ¿Cómo fue que se te ocurrió formar parte de este proyecto? Pues mira, yo hice las prácticas en la asociación y ahí los conocí a ellos, me cambié un poco mi imagen sobre las personas con síndrome de edad y quise apuntarme al proyecto de voluntaria, en proyecto de amigos. Y los fui conociendo y luego entré a la vivienda, con esa suerte. ¿Qué estudiabas o qué estudias? Trabajo social. Ajá. ¿Y ahí hiciste las prácticas en down? Sí, en down una nada más, sí. ¿Cómo es tu rutina o tu vida cotidiana ahí en la vivienda? Pues, como todo el mundo, me canto por la mañana, desayuno, me visto, me aseo, me voy, luego vuelvo al mediodía y como han explicado los compañeros, cocinamos por turno, ¿vale? Todo esto lo tenemos hecho por horario, no sé si lo veis. Ajá, sí. Tanto para tener la mesa como para cocinar, pues, por la mañana, por la noche vamos cambiando y rotando. Luego también tenemos nuestros días donde tenemos que hacer limpieza general, ¿no? De limpiar todo el piso, otros días de limpieza individual, también lo tenemos organizado por horario. Sí, aparece la limpieza del baño, que es lo que menos le gusta. Sí, claro, cada uno el baño, yo prefiero no limpiar la cocina, cada uno, pero a todos nos toca a todos. Ajá. Y, nada, normalmente pasamos mucho tiempo juntos, comemos juntos, cenamos juntos, los fines de semana hacemos muchas actividades juntos, pero depende de la vida de cada uno. O sea, si yo tengo que irme a algún sitio, pues yo me voy, si salva a ti en algún evento, pues él se va. Con la vida de cualquiera, no sé, compartir piso. Tu rol dice mediadora, ¿qué es lo que medias? Eh, a ver, ¿qué es lo que me dio? Eso es un apoyo que ellos necesitan, como yo puedo necesitar en cualquier momento, ¿no? Tú entras a un piso nuevo a vivir de manera independiente, pues has vivido con tus padres, tú sabes hacer ciertas cosas, pero hay otras cosas que no. O hay recetas nuevas que no sabes, o la lavadura te la cambias de nueva y tienes que aprender a utilizarla, en ese tipo de cosas. O consejos de amigas, pues ahí, ¿qué puedo hacer? O ¿qué me puedo poner? O ¿cómo puedo actuar ante una situación? Pero siempre desde amistad. Normalmente los consejos se los sueles pedir a alguien que te llevas bien, ¿no? Si te llevaras mal, no se los pediría. ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? Lo mejor es aprender a vivir de una manera diferente, vivo más relajada, más tranquila y, no sé, cada día me sorprendo más. Quizás a lo mejor con otros compañeros no te sorprenderías tanto como ellos, pero ellos siempre tienen un punto. En los momentos más de bajón siempre están ellos ahí. En los momentos más dramáticos siempre dicen algo, cualquier cosa que dicen, es verdad, tampoco hay que darle tanta importancia. Y ahí es donde viene parte de su apoyo que decíamos antes. ¿En qué sentido vivís más relajada, más tranquila? No sé, hacemos las cosas más despacio, sin tanta prisa, ¿no? A lo mejor en otra casa se come a las dos y a las dos, pues hay que hacer la comida, se hace muy rápido, ¿no? Si un día comemos aquí, si un día comemos a las dos, comemos a las dos, un día a las dos y media, a las dos y media, a las tres, o sea, todo más relajado y más tranquilo. Cada uno nos tomamos nuestro tiempo para nuestras cosas. No sé, se nota esa tranquilidad. También la organización, como todos lo tenemos bien planteado y organizado, pues siempre está todo recogido, siempre está todo limpio, nadie tiene que decir, hay que sucio está esto, porque, no sé, se vive más relajado, más tranquilo. A ver, Hernán quiere hacer una pregunta. A ver, Hernán, ¿qué quieres preguntar acá? Ahí está, perdón. ¿Y dónde queda ese lugar? ¿Dónde queda? Acá vos pensás que nosotros estamos en Argentina, es un poco lejos y difícil para nosotros imaginar Granada, ¿dónde...? Y te estás acomodando el pelo. Que mira acá, Hernán. A Hernán le gusta mucho el pelo largo. Técate mucha calor aquí. Claro. Bueno, es que eso también es raro para nosotros de entender, difícil de entender, que estamos en la otra punta del planeta, que ustedes están entrando al verano y nosotros estamos entrando al invierno. Claro, aquí hace muchísima calor ya, pero mucha. La vivienda está en una zona céntrica, en las afueras, ¿cómo es el barrio? No, estamos en la zona céntrica y comunicada por autobuses y por todo, para que nos sea más fácil el movernos, con supermercados cerca, las tiendas, cerca del trabajo. Todos trabajan ahí, ¿no? ¿En la casa? Sí. Brevemente, bueno, ya dos nos contaron... A nosotros no podríamos pagar el piso, ¿no? Bueno, eso. ¿Cómo estos hacen un fondo común con sus respectivos sueldos para cubrir los gastos? ¿Cómo organizan ese tema? Bueno, pues sí, se paga como en cualquier piso de estudiante, o sea, tú tienes tu alquiler y lo tienes que pagar mensualmente y entre todos. Muy bien, excelente. Bueno, Isabel, quisiera... Claro, una parte la paga la asociación y otra parte la pagan los chicos. Ajá. Quisiéramos hablar, si te parece, con Ana, la mamá de Ana, para ir cerrando, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias, era Isabel Gómez, mediadora de la vivienda que estábamos viendo. Bueno, y estamos todos juntos, ¿por qué de qué vamos a hablar? ¿Qué tenemos que contarles? ¿Dónde se hizo el baile? Es del club hilo. Bueno, y tenemos algunas imágenes para mostrar mientras vamos contando. ¿Cómo se prepararon para ir al baile? Siempre pinté la sun, mirá. Yo no. ¿Vos no te pintaste la sun? Mira, ahí están tus uñas pintadas. Mira, por favor. ¡Qué lindas que están todos! ¡Mirá, que estás maquillándote! Sí, qué bueno. Ahí están, se estaban arreglando. ¿Quién más se arregló para ir al baile? Yo. ¿Qué hiciste? Yo me pinté la sun. ¿Y vos, Anita? Me alicé el pelo. ¡Ah! Mirá, vos que producción, ¿y vos? También. ¿También te vienes hasta el pelo? ¿Y vos cómo te preparaste para el baile? Con pintura. ¿Y vos te maquillaste, Hernán? No, yo me alicé el pelo también. ¡Guau! 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 ¿Y Diego, por aquí está una ropa estejera el día ese? ¿Qué? Eh... ¡Eso! 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 ¿Qué te pusiste? Yo dame. ¿Para ir al baile? Yo dame. Yo dame. Yo dame. Yo dame. ¿De pantalón? ¿De gym? Sí. ¿Y arriba? ¿Y arriba? No. Y ahí va... Por favor, mirá esto. Y luego, ¿sí? Una remera de un buzo. Un buzo. Yo dame. ¿Vos, Marce, cómo te vestiste para el baile hongo? Bien. La de México. ¿En serio? Sí. Marce, no. ¿Una que te compraste vos allá? Sí, la compré allá. Ajá. Bueno, ¿y cómo la pasaste en el baile? Mira, ahí justo te vemos en pantalla. Y yo también. ¿Quién es el compañero al que estás abrazando ahí que yo no lo conozco? Un amigo. ¿Te lo hiciste ayer o ya lo conocías de antes? No, acá es de antes. ¿Sabés que te acordás cómo se llama? No. Bueno, porque como les contábamos, la vez pasada este es un evento social donde ellos se juntan con un montón de amigos que los ven una vez al año. A muchos los conocen de otras instituciones en las que han concurrido y se reencuentran con amigos de otros lados. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el baile? Buenísimo. ¿Qué fue lo más divertido? La música que pusieron. Muy bien. Es como un mi alto. La cumbia, qué bueno. Alta cumbia, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué fue lo más divertido en el baile? Los globos. Los globos, había una decoración con globos. Y había una cámara de fotos, una cabina de fotos. ¿Se sacaron fotitos? Sí. ¿Sí? ¿Te sacaste fotos? Sí. ¿Estabas bueno? Sí, bueno. Muy bien. ¿Y qué más hicieron en el baile? Bien. Miren, ahí estamos viendo a los cachorros que hicieron música. ¿Quiénes son los cachorros? Esos. Esos, mirá. ¡Ah, Karen! ¿Y qué hacen? ¿Puedes decir algo? Sí, decían. ¡Ay! ¡Para, dale, dale, vea vos! ¡Cállate! Contanos. ¿Qué? ¡Me toqué el tambor! ¿Tocaste el tambor con los cachorros? Sí, yo sabía, Karen. Muy bien, son los que hacen percusión y que hacen pulga. Mira, mira. Che, ¿y quién fue el que más bailó? Yo. Yo toco. ¿Vos con tu novio? Sí. ¿Con el señor Marcelo? Sí. ¿Vos sacudiste? Sí. ¿Qué ritmo fue el que más bailaron? Rodrigo. Rodrigo. Muy bien. ¿Qué más? De mi noca, no sé tú. No sé tú. Ah, qué romántico estuvo. Que no sé quién es que calca. La, la, la. Bueno, ¿y cómo la pasaron así en general? Bien. Sí. ¿Había algo para comer o tomar que los tenía preocupados? Había coca. Hay coca. Buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al próximo baile que haga Anamuni? Sí. ¿Les parece? Sí. ¿Cuándo es? En julio. En julio hay otro baile. En julio. Sí, en julio volvemos a ir. San Pedro, que me estuvieron en muchas vacaciones con mi señora. Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz, me tiene loco de loco. Un loco, pero feliz. Me tienes, me tienes atrapado. Mane, 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 mane atado. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada. Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza.